Toda mi campaña gira en torno a la figura de las jefas. Una mujer que se preocupe por el entorno, que se la rife para sacar adelante a la gente. Y luego hay otro programa también muy importante que tiene que ver con los jóvenes. Lo que nosotros estamos planteando es una tarjeta para garantizar transporte gratuito a los jóvenes de preparatoria y de universidad. Yo espero que llegando a la jefatura yo pueda contar con el respaldo de los jóvenes porque es la única forma de sacar adelante a la ciudad. La reubicación del nuevo aeropuerto nos deja una extensión de suelo y ahí está claro qué vamos a hacer. Vamos por una ciudad universitaria 2 y vamos también por un Chapultepec 2. Este primero de julio para jefa de gobierno vota Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al frente.